hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que es una defensa india de rey que fue jugada por el gran alequine versus lowenfish que fue jugada en san peterburgo en 1912 empecemos d4 c5 peón d5 caballo f6 caballo c3 peón d6 peón e4 peón g6 con esto se va a establecer el fianchetto de rey típico de la defensa india de rey peón f4 caballo d7 caballo f3 y la negra mueve en el peón a6 para evitar el ataque del alfil blanco en b5 las blancas juegan el peón en e5 atacando el caballo peón por peón peón por peón el caballo negro salta a g4 y ambos caballos atacan al peón que está ubicado en e5 el peón avanza a e6 y el caballo negro salta a e5 las blancas colocan el alfil en f4 atacando al caballo y las negras inmediatamente juegan caballo por caballo peón por caballo y el peón ataca al caballo negro el caballo regresa a f6 las blancas juegan el alfil en c4 para reforzar su cadena de peones peón por peón peón por peón en estos momentos las negras tienen la posibilidad de cambiar la dama pero no lo hacen porque notan que tendrían un final con mucha desventaja debido al peón que está ubicado en e6 la dama negra juega en b6 atacando a ambos peones al peón de b2 y al peón de e6 después de pensar mucho alequín jugó la jugada de dama en e2 las negras toman el peón en b2 y amenazan la torre y las blancas hacen su jugada ya meditada caballo b5 extraordinaria jugada del equine está amenazando a hacer un doblete en c7 las negras juegan dama por torre blancas rey f2 dama por torre y las blancas inmediatamente juegan el caballo en c7 dando jaque el rey negro se coloca en d8 y la dama juega en d2 dando jaque al rey no le queda más remedio que cubrirse que la negra cubrirse con el alfil en d7 y se juega peón por alfil y en estos momentos las negras abandonan vamos a estudiar por qué abandonar vamos a seguir jugando las mejores jugadas de las negras e5 caballo blanco hubiera hackeado en e6 el rey hubiera jugado en e7 p8 dama jaque torre por dama dama por torre jaque rey en f7 caballo por alfil jaque al descubrirse con el alfil el caballo cubriría al alfil se coloca en d5 alfil por caballo dama 7 y la dama e7 da jaque mate el rey no tiene donde y donde escaparse bueno amigos ha sido una partida hermosa de gran alequín le agradecería que a los que no se han suscrito que se suscriban y será esta otra oportunidad muchas gracias 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 Gracias.